De las inhabilidades versus la doble instancia, pertenecer a un sindicato, concepto 066-031, función público, frente a la prohibición de ser parte de la junta directiva de un sindicato o de ser designados funcionarios del mismo, el código sustantivo del trabajo dispuso, artículo 389, empleados directivos, no pueden formar parte de la junta directiva de un sindicato ni ser designados funcionarios del mismo, los afiliados que representen al empleador frente a sus trabajadores ni los altos empleados directivos de las empresas. Es nula la elección que recaiga en uno de tales afiliados y el que debidamente electo entre después a desempeñar alguno de los empleos referidos, dejará de inmediato o ipso facto vacante su cargo sindical. Ahora bien, el reconocimiento estatal especial del que goza el derecho de asociación sindical de trabajadores frente a los empleadores se sustenta en la subordinación que presenta la relación laboral, en la cual se hace evidente la desigualdad social y económica de sus partes y en la naturaleza de los intereses que mediante el sindicato se defiende. Por ello, se observa que el objetivo principal de los sindicatos se concreta en la protección de los intereses de los trabajadores afiliados frente al patrón, convirtiéndolos en interlocutores válidos en los conflictos colectivos que enfrentan a los dos extremos de la relación laboral. Así las cosas, para la sala es claro que el fomento y defensa de los intereses de los sindicalizados logra alcanzar su finalidad propuesta en la medida en que sus voceros actúen y decidan imparcial, independiente y consecuentemente con las causas que defienden y la comunidad que representan. No se puede perder de vista que la junta directiva de una organización sindical conforma el llamado gobierno sindical y tiene como propósito ejecutar las decisiones adoptadas en la Asamblea General, al igual que las de representar a los afiliados y al sindicato, además de vigilar el cumplimiento de las normas estatutarias que lo rigen. De manera pues que no es lógico ni razonable que una organización sindical reúna dentro de este órgano de dirección y representación afiliados al sindicato que se desempeñen como representantes del empleador frente a los trabajadores o como altos empleados directivos de la empresa, tanto en el caso de la junta directiva provisional al momento de creación del sindicato como en el de las reglamentarias, lo anterior dado el conflicto de interés sindical y patronal que surgiría al adelantar una gestión coetánea a nombre de los dos extremos de la relación laboral con intereses distintos y muchas veces contrapuestos, generándose así una especie de inhabilidad para acceder a la representación sindical. Por lo tanto, los empleados públicos del nivel directivo no podrán hacer parte de la junta directiva de un sindicato ni de ser elegidos funcionarios del mismo, de conformidad con lo señalado en el artículo 389 del Código Sustantivo del Trabajo y por lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia anteriormente señalada. Ahora bien, tenemos por aquí una respuesta a una solicitud enviada por correo electrónico del 28 de octubre del 2019. La pregunta es, solicito amablemente su valiosa colaboración para tener claridad si los funcionarios designados como líderes de estaciones regionales C son representantes del empleador de acuerdo con la establección en el artículo 32 Código Sustantivo del Trabajo Literal de SAI-B. Nos vamos al contexto final o a la conclusión final de esta respuesta que le hizo Talento Humano. Bueno, ¿a quién hizo este derecho a petición? Teniendo en cuenta lo anterior puede decirse al tenor de las disposiciones legales y la jurisprudencia que los empleados que representan al empleador en la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil son aquellos servidores taxaquidamente señalados en el mencionado concepto que desempeñan un empleo de libre nombramiento y remoción y que ejercen cargos de dirección, administración, confianza y manejo. En conclusión, de lo anterior se debe indicar que los empleados líderes de estación y regionales C no son representantes del empleador, toda vez que el tipo de vinculación con la entidad y las funciones que desarrollan no cumplen con las características señaladas en las leyes y en la jurisprudencia para este tipo de cargos. Al respecto, existen en estos dos conceptos una acción fraudulenta, donde el último encubre o contradice al concepto prevaricándose por parte de la entidad la norma superior, porque al dirimirse los conflictos con el juez, el código sustantivo del trabajo entra en vigor para hacer cumplir la ley y hacer ejecutor el régimen de inhabilidades hacia lo disciplinario, así los servidores públicos sean provisionales o de carrera y estos tengan un contrato directo con el Estado. El anterior concepto, el primero que se leyó, corresponde a un concepto emitido por la función pública, concepto 066-031. Bueno, seguimos con las burlas a las mesas intersectoriales que se están llevando a cabo. El director actual de la entidad Sergio París, encomandita con su cúpula en un tiempo transcurrido de dos semanas, han dejado plantados a los miembros de los sindicatos, a los de las mesas intersectoriales. Estos sucesos son la expresión burlesca de opresión a la filosofía o el pensamiento de la libertad sindical. Con esto se demuestra la supremacía ideológica hacia esas condiciones políticas propias de lo que se puede denominar un poder dictatorial dentro del aro civil. En algún punto estará el hilo que descoce el saco. Ahora bien, navegando por ahí en Twitter, en esas redes sociales, nos llamó la atención mucho. Este Twitter del periodista Gonzalo Guillén, el famoso helidóptero. Entonces aquí helidóptero dice Arden los sótanos del infierno. La Corte Suprema de Justicia, un fiscal federal de Washington y el FBI avanzan en sendas investigaciones sobre el avión que cayó en Providencia con media tonelada de cocaína. Caso que fue archivado misteriosamente por la Fiscalía. Y aquí le llega esto al señor Sergio París, donde le están pidiendo en el menor tiempo posible certificar al despacho los registros de propiedad y autorizaciones de operación en el territorio nacional que se han tramitado y emitido con una aeronave por ahí. ¿Qué andará por ahí andando? ¿Será que el famoso cartel azul resucitó? Bueno, tal vez por ahí comiencen a fraguarse los famosos golpes de Estado a las democracias. Uno de los síntomas más relevantes ha sido el famoso convenio firmado por la Fuerza Aérea Colombiana y la Aerocivil del 26 de julio del 2023, en donde, prevaricando fraudulentamente la norma superior, se le da poder para que dos entidades del Estado, una civil como es Aerocivil y la otra militar, Fuerza Aérea, sean dos autoridades de aviación civil. No es extraño que el actual director de la entidad haya hecho uso de sus facultades para promover todo esto, evadiendo su responsabilidad que tiene a cargo, como lo es la del representante legal de la entidad. Por eso es parte de la naturaleza y afán por enterrar toda una empresa al servicio de la aviación civil. El poder dictatorial y el respeto de la Fuerza Militar es incompatible con la norma superior hacia la libertad sindical. ¿Existen sindicatos de personal civil adscritos como empleados a las fuerzas militares? Eso será tarea de cada quien, hacer las respectivas consultas. Los que vendieron a sus propios por unos centavos, por ese denominado gramo de poder, o la gula, o los intereses personales. O se cansaron de los bomberos, por tanto derecho de petición, producto de los abusos que se han venido repitiendo. Desde la creación de los bomberos agronópticos, 1959, todo por parte de la administración. O simplemente, no hay nadie a más quien echarle el agua sucia. Todo por el interés miserable de mantenerlos subyugados en la escala jerárquica más baja, en la que puede estar un servicio esencial al servicio de la aviación civil. No solo es mantener al bombero en la escala jerárquica más baja, sino en su nivelación salarial, también en su formación técnica, ya que existen algunas informaciones propias de los representantes de la entidad, donde afirman de la existencia personal técnico en bomberos aeronáuticos, debidamente entrenados, sin el cumplimiento de requisitos. Se podría considerar, falsedad en documento público, anexo radicado, 20, 23, 35, 10, 400, 11, 7, 8, 3, identificador 10, 39, 4, 50. Además de la no realización en la intensidad horaria, contenido académico, que debería estar como mínimo de 1,800 horas para un nivel técnico. Entonces, aquí les vamos compartiendo y les vamos mostrando las cosas como son. Entonces, aquí tenemos al final de este radicado. Dice, con el ánimo de aclararle para su conocimiento en la actualidad, que el servicio CEI cuenta con el equipo y personal técnico capacitado para mantener las categorías declaradas en cada uno de los aeropuertos. Por lo tanto, su afirmación carece de objetividad. Bueno, ¿y desde cuándo y cómo hizo la entidad y el centro de estudios aeronáuticos para hacernos declarar como técnicos? ¿Dónde están esas 1,800 horas o 3,600 horas que se pide en la parte de educación? Bueno, no es solo la intensidad horaria, sino su contenido, que no está acorde a la realidad o tendencias por aquellos docentes o instructores, coordinadores, directivos del CEA, que solo les interesa despilfarrar los recursos del Estado en comisiones y con tratos a sus presuntas cuotas políticas o contratos celebrados con algunos entes o institutos no reconocidos por la Dirección Nacional de Bomberos. ¿Cómo se han hecho esas contrataciones? ¿Cómo se han verificado los requisitos de ese instituto y se aprobó la contratación sin enlleno? ¿Quién fue el presunto intermediario? ¿Un bombero directivo de Aerocivil o del CEA que recibió dinero del CEA y pagó a ese instituto para capacitación de brigadas más no como de bomberos como tal? Y entonces, por aquí, les vamos mostrando a todos ustedes esta respuesta que dio en su momento la misma Dirección Nacional de Bomberos del 2712 del 2022 aquí está el radicado 20, 22, 10, 000, 76, 9, 31 y ahí dice apreciado señor Cano y aquí está subrayado a la fecha la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia no ha expedido ninguna resolución o acto administrativo reconociendo a la empresa SAX como escuela bueno y aquí ¿quién fue el que firmó en ese tiempo? el comandante Jairo Sotos Gil subdirector estratégico y de coordinación bomberil de ese entonces bueno ¿qué directora aeronáutica de área de la dirección académica y o dirección de capacitación del CEA durante un largo tiempo más o menos 10 años aproximadamente querida doctora ha estado fungiendo activamente siendo posible conocedora de estas presuntas o supuestas irregularidades ahí sí nadie sabe absolutamente nada ahí sí todo mundo calladito y no hayan que hacer bueno pero seguimos y por aquí algunas fotitos de la época de ese curso por allá en la costa norte che no joda compadre entonces aquí tenemos un famoso simulador aquí la fotito para la red social y aquí aparece aparece un comentario ¿no? estos son por la DNBC uno ¿dónde está el número uno? acá bueno aquí dice que Charles Benavides dos Pedro Manosalva mírelo por aquí está creo que ah sí aquí está el señor Benavides Charles aquí está el señor Pedro Manosalva y por acá el número tres creo que aparece una doctora por ahí del centro de estudios aeronáuticos ¿cómo se llamará ella? ahí dice Ana María algo así bueno y aquí el número cuatro aparece ah Jorge Alvarado el capitán del grupo C de los bomberos aeronáuticos ¿qué? qué cosa tan buena obvio y aquí seguimos con las fotitos para la red social todo mundo bonito y ahí hizo falta un instructor que en su momento dijo que no iba a salir a ninguna foto que porque tenía muchos enemigos no sabe quién será y aquí pues bueno el orden cerrado la apertura yo no sé si fue la bienvenida o la despedida y bueno todos los bomberitos ahí haciendo fila muy honorablemente bueno esperemos a ver ¿quiénes serán los acérrimos aliados que han sacado provecho de todo esto? esta problemática con el centro de estudios aeronáuticos lleva aproximadamente más de 20 años y se pensaría que mucho más allá se desconoce exactamente del por qué el CEA opera como si fuera un instituto de cualquiera de esos por ahí de cualquier calle porque el desorden y por supuesto la danza de los millones es lo que realmente prevalece como si fuera una epidemia se ha observado con preocupación y a nadie le consta esas dobles instancias que en el centro de estudios aeronáuticos y por supuesto en otras dependencias es el cuello de botella porque todo esto ronda es al interés personal del amigote del arrodillado del subyugado del masoquista o de la rosquita y la rosquita bayuna también obvio las famosas oficinas asesoras y la de control interno no parecen hacer mayor o ese algo en la famosa inundación de derechos de petición que los bomberos aeronáuticos deben hacer pero en los pasillos afirman algunos integrantes de la administración que están cansados mamados con los bomberos y por tanto derecho de petición y la ley del pasillo a los señores jefferson tamayo franklin cano tal vez daniel riveros tal vez marta gaitán tal vez luis eduardo suárez y otros por ahí andan buscando la manera de destituirlos y como si es obvio la ley del pasillo tiene más fuerza que la legítima no se han puesto a profundizar por qué tanto derecho de petición tal vez sea uno de sus tantos orígenes las injusticias que se observan por ahí lo que anda mal y la administración no le importa injusticias y para nadie es un secreto la rosquita para todo en esta rosquita obvio que reina el interés y la autosatisfacción pero hacia lo personal pasando por encima de lo general con sectarismos que van desde las dinastías familiares que es lo que ha reinado dentro de la entidad se ha examinado con la intranquilidad del cómo esas influencias familiares y también de la doble instancia juez y parte permean lo más recóndito de la entidad alguna de esta recopilación estará conexa a el cómo la AMBAC y las capacitaciones se han venido manipulando por aquellos asuntos de la doble instancia coadministración de servicios de bomberos y de la capacitación signo evidente a la tercerización laboral desafortunadamente se debe poner en evidencia todo esto es claro que algunos de estos posibles involucrados tomen la impulsividad por hacer lo mejor que saben hacer para mandar callar corriendo al comité de convivencia para las acciones de encubrimiento es función de un comité de convivencia encubrir de los correos anexos el encargado de la capacitación era o es un actual presidente de la AMBAC que también funge como director o coordinador del grupo de bomberos de alguna regional además de ser supervisor de contratos uniformes derivados del petróleo últimamente como evaluador técnico de la nueva contratación para los uniformes en proceso de subasta inversa el régimen de inhabilidades especifica que no puede ser directivo sindical y ser director de área o representante del empleador como se puede observar en alguna hoja 3 el señor coordinador de capacitación 6 ya no sabe cuántos más son coordinadores era miembro de la junta de la AMBAC al respecto solicitó información de los criterios de selección para acceder a los cursos al parecer existía inconformidad en la hoja 2 y aquí lo vamos viendo poco a poco vamos viendo entonces vamos a compartir pantalla bueno por aquí dice que de fulanito para no sé quién y que bueno etcétera etcétera con copia no sé quién nuestra querida doctora bueno y aquí viene la pregunta asumiendo mi responsabilidad como líder sindical y delegado del AMBAC del proceso de capacitación antes sea me permito solicitarse bien a conocer cuáles son los criterios de selección aplicados al personal que desea acceder a cursos de capacitación en calidad de estudiantes pues los aplicados a la fecha no han sido los más eficientes y han generado el inconformismo al interior del grupo 6 e incluso en las mismas estaciones de bomberos alterando claramente el clima organizacional incluso algunos bomberos consideran que se les está vulnerando sistemáticamente sus derechos a causa del favoritismo por la falta de políticas claras en esta materia teniendo en cuenta lo anterior propongo algunos criterios con el fin de contribuir y ayudar a mejorar el proceso procurando hacerlo dentro de la mayor transparencia igualdad y equidad posible los funcionarios con nombramiento en carrera administrativa y antigüedad deben tener prioridad como factor de desempate los cursos deben ser dados a conocer con antelación a todo el grupo de bomberos sin ningún tipo de reserva que estará pasando ahí porque no se ve nada por ahí según la clase de convocatoria los aspirantes a cursos deben ser seleccionados por los líderes de estación quienes están más cerca al personal y no por los coordinadores regionales y bueno y los que no son del agrado del coordinador como es el cuento ahí de acuerdo a la convocatoria la selección de los participantes debe hacerse a través de un acta de gerencia con participación al consenso de la mayoría de bomberos de la respectiva base que el derecho vendría a ser la mitad más uno importante tener en cuenta para la selección de los aspirantes el perfil requerido para el curso y los méritos como factor relevantes bueno y seguimos por ahí un señor por ahí sobre el mismo correo respondió su aparente inconformidad con la presencia de directivos de AMBAC y la manera que accedían a los cursos pero actualmente el señor es directivo del AMBAC entonces bueno hay que ir compartiendo pantalla y mostrando las cosas como son realmente como se van mostrando las cosas por acá entonces aquí tenemos esto entonces bueno aquí viene la respuesta que interesante los criterios nos podrían dar a conocer también cuántos miembros del AMBAC han sido y ahí termina la el 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 aporte bueno el señor por ahí aparentemente olvidó su cargo como directivo del AMBAC y lo que estaba en desacuerdo después se le presentó un posible acto de olvido y lo que antes cuestionaba respecto al manejo de las capacitaciones y el cómo se accedían a los cursos el otro señor en una hoja número uno que anda rondando por ahí realizó un llamado a la junta del AMBAC aquí lo vamos a colocar es obvio que estamos mostrando como se dice las cosas transparentemente como deben ser entonces bueno vemos el encabezado por acá 24 de octubre del 2017 aquí viene todo criterios de selección para acceder a cursos y aquí viene en mi calidad actual de representante legal de la Asociación Nacional de Bomberos y con base en este último comentario me parece importante respetuosamente traer a colación la posición asumida por nuestra agregación sindical en torno a la participación de sus miembros o directivos en los diferentes procesos tanto de capacitación como de promoción a un encargo o algo por el estilo soy del criterio de que mientras estemos ocupando este tipo de cargos para los cuales fuimos elegidos sin ninguna clase de coacción por encima de todo lo que debemos generar en nuestros asociados es confianza y no está para nada bien como asociación proponer un nombre en especial de algún directivo para ser parte de determinado curso o acceso a un grado con el fin de evitar despertar principalmente cualquier clase de suspicacia o comentario negativo teniendo en cuenta lo anterior si el miembro de la junta directiva cumple con los criterios y el perfil requerido para ser tenido en cuenta es diferente pero en ese caso no se podría poner en entredicho el nombre de la AMBAC porque lo que menos nos interesa en este momento es que se comprometa nuestra agremiación en temas en los que no se ha tenido ni se tiene ninguna injerencia directa pero bueno ahí se toca la palabra miembro miembro el principio es muy claro es la asociación es la la que se debe a los asociados y no los asociados a ella dicho de otra manera sin asociados no habría asociación bueno ahí terminó los señores miembros de la asociación bueno hasta la fecha de aparecer no hubo respuesta lo interesante del asunto son esos cartelitos que aún reticentemente se mantienen con la cortina de hierro y algunos exintegrantes de la asociación de bomberos la asociación nacional de bomberos se creó en su momento para poder defenderse de las injusticias que se estaban cometiendo en el dorado por el entonces señor jefe señor Larrarte y sus imitadores emuladores estafetas de la época o el poder dictatorial los mismos que vendieron a los bomberos aeronáuticos al concesionario y ahora repiten con la venta de los bomberos en ese presunto convenio de la fuerza aérea algunos neófitos o nuevos compañeros no conocen la historia es bueno conocer la historia antes de estar condenado a repetirla o ser el borrego al matadero en algún otro momento se realizó un derecho de petición y o solicitud un señor por ahí por el correo institucional al grupo de bomberos en septiembre 7 del 2021 esto es raíz de un presunto requerimiento de pericias de la UASI para bomberos por licencias del grupo AGA este requerimiento lo pasaron al SEA el SEA presuntamente habló con la dirección del AGA y le solicita la intervención por competencia como grupo de inspección de aeropuertos debido a que el señor misteriosamente no la habían incluido para este curso de OJT esa fue una de las aparentes razones de ese derecho a petición el señor AGA designa a otro señor AGA para habilitar determinados bomberos que el SEA tuviera a disposición para tal labor nunca hubo convocatorio nunca hubo comunicación transparente o se dio a conocer el proyecto al personal SEA se hizo con un grupo cerrado se utilizó el derecho a petición y o solicitud del señor de hecho lo publicó en el correo institucional solicitando aplazar un curso examinado de perecia y OJT pero nunca publicó la respuesta dicho derecho a petición fue realizado utilizando el fuero sindical un personal de bomberos se encargó de hacer el proyecto luego con apoyo de un señor AGA dictó el curso sin cumplir los requisitos estipulados después el señor del derecho a petición terminó siendo instructor docente de ese curso evaluador y no sé qué más y lo finalizaron con un programa piloto para validar todo eso entonces estamos mostrando aquí algo que se llama la transparencia porque es mejor mostrar la transparencia y no como hacen por ahí negocios bajo la mesa bueno aquí tenemos la fecha martes 7 de septiembre del 2021 y por supuesto aquí va para el grupo de bomberos y aquí dices solicitud para detener el curso examinador de pericia sí bueno y aquí en mi calidad de vicepresidente la asociación nacional de bomberos de colombia solicito se detenga el curso programado examinador pericia va de programado el 13 al 17 de septiembre en la ciudad de armenia quien digo hasta tanto no se aclaren los siguientes interrogantes como se dieron cuenta en lo que se leyó anteriormente y se mostró es que el presidente de esa asociación decía que la asociación nacional de bomberos no tiene injerencia bueno y aquí aparecen unas preguntitas ¿cómo fueron seleccionados los actuales participantes? ¿qué criterios utilizaron para seleccionar el personal dando cumplimiento al formato de actividad académica con denominación examinador de pericia de bomberos aeronáuticos o JT en su numeral 1.12 perfil de ingreso documento que fue aprobado por el comité curricular del 25 de agosto y por el consejo académico y que no sé qué por favor remitir copia a los instrumentos usados para medir los conocimientos habilidades actitud de desenvolverse como examinador de pericia que fueron aplicados a los postulantes ¿qué estrategia se usó para dar participación abierta y sin vicios al personal vinculado en provisionalidad al grupo 6 de la aeronáutica civil ¿por qué se planea cursar el dictar el curso en el aeropuerto de Armenia sabiendo que hay una marcada de eficiencia en los recursos necesarios para dictar el curso y está estipulado en el mismo documento en el numeral 5.2 materiales de apoyo bueno materiales de apoyo bueno etcétera etcétera ¿en qué escenario se piensa en realizar las 17 evaluaciones prácticas que fueron acordadas con la autoridad aeronáutica que han sido validadas en dos ocasiones con evaluaciones de pericia a los concesionarios E.T.L.A. y O.P.A. y que han sido transversalizados en el formato cumplimiento RAC 65 62 0 prueba de pericia bombero aeronáutico del área de estándares de servicios de navegación aérea y servicios aeroportuarios bueno ¿quiénes son los docentes del curso teniendo en cuenta el perfil del docente teniendo en cuenta la estableción en numeral buena agradezco su atención a actuación frente al tema proponiendo por una participación más abierta al personal en este proceso y que se logre ejecutar bajo los estrictos parámetros que fueron aprobados por el consejo académico brindado en calidad a futuros examinadores de pericia y bueno ahí termina este derecho a petición al cual nunca hubo respuesta y si la hubo pues obvio que no la publicaron el incumplimiento requisitos presuntamente es el requerimiento de la base es que los bomberos deben tener pruebas de pericia con fuego vivo al respecto no hicieron dichas pruebas de fuego vivo live fire training evolutions nfpa 1403 anexo 14 de la base ahí está o lo visto en algunos recurrentes pero ese señor haga ya no funge como bombero pero esas famosas pruebas o skills fueron hipotéticamente tomadas o más bien plagiat de un programa de desempeño de bomberos de eeuu es decir sin el lleno requisitos o el famoso fraude ahí se deja mostrado el efecto de la manipulación de la capacitación y del como algunos docentes instructores se han valido de todo tipo de estrategias para sus intereses personajes como lo es vender bomberos al mejor postor será que el actual secretario del CEA saldrá como le ha tocado a otras directivas que por estos hechos o más bien por esa famosa frase que dice firme aquí ay doctor firme rápido que es que mire que yo no sé qué sin leer todas esas manipulaciones órdenes acuerdos y contratos y no sólo para la instrucción o docencia coordinación de la capacitación sino para todo lo demás como ya se conoce y de lo que se comenta y suena la cortina de hierro en cabeza de sus actuales directivas es la mejor atmósfera para fraguar todos estos hechos entonces bueno damas y caballeros se seguirán mostrando las cosas acudiendo a lo que conocemos como el famoso principio de la transparencia todo esto ha sido cortesía de ya saben quiénes y se continuará informando y esperemos que la ley del mandacallar no haga lo suyo lo suyo lo suyo lo suyo lo suyo lo suyo